Bueno, bueno, vamos a ver, ¿qué hora es? Ya está el recreo. Sí, a ver, ya es la hora del recreo de primaria y nos encontramos aquí con todos nuestros amigos. ¿Por qué vamos a hacer este video? ¿Cuál es el tema? Sobre cómo nos va en los exámenes. A ver, a ver, a ver, aquí veo que los chicos se están metiendo y todo. Vamos a ver qué tal les va en estos exámenes. Vamos a ver, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos a una alumna chiquitita y te vamos a preguntar, ¿cómo te ven los exámenes? Muy bien. Y en una situación así, por decir, que no has estudiado, tienes un examen súper difícil, ¿qué haces? Llorar. No, pero... En medio examen, ¿qué haces? Primero es pensar, después me empiezo a golpear la cabeza, ¿por qué? Se me olvidó eso. Estamos con otro compañero de nosotros aquí en el recreo, como pueden ver, están todos los chicos aquí alrededor de nosotros. ¿Cuál es tu nombre? Damián Aspía Zuclein. Bien, y dijo su nombre completo. Damián, ¿verdad? Sí. A ver, Damián, ¿qué tal te van en los exámenes? Bien, ahorita me están yendo muy bien. Y tú, cuando no estudias, ¿qué haces? Rezo para que saquen buenas notas o repaso un poquito. ¿Te pones a rezar? Por si acaso tú no eres de esos chicos que... Para que esté fácil. Ah, tú no eres de esos chicos que a veces escriben ciertas cosas o cartitas, unos apuntes y los tienes bajo el escritorio o algo así, unas ayuditas. No, nunca he hecho eso. No, tú no eres de eso. No, porque me da miedo. Ah, ¿lo prometes, lo prometes? Pinky Promise. Ah, está, lo está prometiendo al frente todos. Pinky Promise. Ahí está, él lo está prometiendo, chicos, lo está prometiendo. Yo le creé a ver con cabra bien. Bueno, ahora yo te voy a preguntar, ¿tú cómo te preparas en los exámenes? Estudio mucho y presto atención. Pero, por decir, si no sabes en un examen, no prestaste atención ese día, no estudiaste, ¿qué haces? Cuando llego al colegio me pongo a estudiar con mis amigos. Ay, qué pila, ¿verdad? Muy buena idea. Estamos en la búsqueda del copión. Primero, ¿cuál es tu nombre? Troy Joseph Waldrop Vergara. Bueno, Troy, te voy a hacer una preguntita así como panas aquí nomás. ¿Alguna vez has copiado? Bueno, una vez en cuarto, que... Bueno, bueno, sí, en quinto. Game Over. Ahora sí, rapidito, una recomendación para los chicos cuando vayan a dar exámenes. Estudiar, prestar atención en la hora de explicación de la clase, para que se les haga mucho más fácil aprender y poder rendir una prueba. Mis, y así, alguna ayudita visual, así como si se le puede decir. ¿Usted qué opina de esas ayuditas? No, las ayuditas es la misma ayuda que usted tiene que tener, ¿no? Al estudiar, para estudiar exacto, tiene que estudiar antes de presentarse a una prueba. Y la mejor ayuda que uno puede tener al rendir la prueba es la ayudita del conocimiento, ¿verdad? Y ese conocimiento, ese aprendizaje lo tiene en la hora de clase. Le tengo una pregunta. ¿Usted qué consejo nos pudiera dar para los momentos en que tenemos que prepararnos para los exámenes? Sobre todo, estar muy seguro de lo que sabes. Haber prestado mucha atención en clase y compartir siempre con compañeros, porque estudiar entre amigos es mucho más fácil y el aprendizaje llega. La verdad que sí, es como que tú lo explicas y lo que tú le vas explicando se te va quedando, ¿no? Claro, y como están en confianza, es mucho más fácil aprender. Entonces no estás con la atención de que el profesor te va a regañar o algo. Entonces tu compañero te dice no, y como tienen confianza, van a utilizar ciertos términos que va a ser mucho más fácil que tú aprendas. Y es más divertido. ¡Y más divertido! ¡Y más divertido! ¡Gracias!